A nuestro país en Trujillo, vea lo que sucedió. Un grupo de trabajadores de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales decidió celebrar, como usted ve, un cumpleaños justo antes de que llegue el material electoral en las últimas elecciones. Con turnos y todo, ¿no? El hagasajado, el hombre que está señalado en pantalla, era el jefe de esa oficina, Walter Huiza Picón. Claro, esto fue registrado el pasado 29 de septiembre en la grabación. Se ve como el funcionario que llevaba puesto el chaleco de la institución, bailaba alegremente junto con sus trabajadores, haciendo trencito, con el ambiente decorado. Y como se sabe, como todos los funcionarios deben saber, al ser las oficinas de propiedad del Estado, estas no pueden ser usadas con fines personales. Si no quiere hacer un hagasajo, pues basta con unas palabras. No es una empresa privada, son fondos del Estado, son recursos del Estado. Por ello, la OMP se ha pronunciado, ha dicho que va a tomar medidas disciplinarias.